hola a todos los que me estén viendo voy a recoger este montón de ropa que tengo aquí y engancharla en mi closet porque esta es toda la ropa que yo utilicé para mis clases de actuación de todos los personajes que tuve que hacer y he estado en negación para recogerla pero creo que ya es momento de recogerla para eso vamos ok, ya termine de recoger toda mi ropa de engancharla es una que me estuve comiendo un poquito de pitas con hummus I love that snack, como que me encanta demasiado y ahora voy a hacer un mini workout de 10 minutos, de 15 minutos, de Emmy Wong, I love her porque yo antes jugaba soccer y si era super atlética siempre estaba en el gimnasio y inventé mil cosas que pasa? que a la vez que dejé de jugar soccer me puse super vaga, como que no quería ir más al gimnasio, como que estaba comiendo mucho y pues básicamente encontré a Emmy Wong, me encanta en YouTube y ella tiene unos HIIT workouts de 4 beginners que es no jumping, como que sin brincar porque yo estaba intentando hacer unos HIIT workouts bien intensos y no llegaba ni a 5 minutos y como que eso me desmotivaba más porque pues, ya entré, no llegaba ni a 5 minutos era como que, como iba a ser 15 minutos de este HIIT workout pero desde que encontré a Emmy Wong, lo hago completo y me siento super bien y el cuerpo completo eso es lo que voy a estar haciendo ahora me traje un vasito con agua para cuando necesite y ahora me voy a recoger mi cabello y ahora es hora de hacer ejercicio ok, eso fue un buen ejercicio me tiene sudando ese es el propósito de esto sudar un poquito voy a estirar y después me voy a bañar voy a tomar agua voy a entrar a mi perro que están afuera hola 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 ya salí de bañarme ahora me voy a poner mi splash de Ariana Grande Moonlight I Love todos los perfumes de Ariana Grande son tan ricos, o sea, huelen tan... porque no son ni muy dulces ni muy fuertes y me encantan un montón ahora me voy a estar aplicando mi vitamina C esta la conseguí en... en Marshalls y me encanta de que desde que te la pones tú sientes una diferencia bien brutal so... yo solamente me aplico tres gotitas como pueden ver y luego hago así en especial lo enfatizo mucho aquí en estas líneas de expresión que es donde tú sonríes porque siento que cuando uno se empieza a ver viejo es o por los ojos que están bien como los míos que se están viendo ya malitos o por esta línea de expresión de aquí que se ve como que bien marca y ahí se ve como que ahí es cuando te empiezas a ver un poquito más viejo que otras personas so... por eso me gusta enfocar mucho a esa área y después lo que hago es que me aplico sunblock el sunblock que yo usé es uno de Neutrogena este es el sunblock que yo utilizo me encanta porque es como un stick y dura 50 minutos más y es súper fácil no tienes que ponerte nada en las manos simplemente te lo aplicas en la cara es como si fuera un desodorante así súper rápido y ya ya tengo mi sunblock ya tengo mi vitamina C y... ¿qué voy a hacer ahora? estoy esperando porque mi hermana llegue para irnos juntas a casa de mi abuelo que ahí papi nos compró comida y pues voy a almorzar a las 5 de la tarde en casa de mi abuelo y... ya me quedaré allá haciendo cosas de la universidad y... eso es lo que tengo por ahora ok como voy para casa de mi abuelo y si me hago café mi ice coffee ahora el hielo se me va a derretir y... ajá mi café va a saber aguado y no me gusta so... lo que voy a hacer voy a hacer mi ice coffee completo y no le voy a poner el hielo el hielo se lo pongo en caso de mi abuelo so... siempre que me voy a preparar mi ice coffee ya yo lo he enseñado en este canal pero si me han visto un video mío y este es el primero pues puse esta leche de almendra unsweetened vainilla y... tiene 30 calorías que es perfecto de vainilla eh... sin azúcar unsweetened 30 calorías que mejor que eso entonces este vaso plástico yo me lo compre en... en coffee house este... este... yo me lo compre en coffee house como a... 3 dólares por ahí entiendo que esta super bueno voy a buscar una servilleta ajá eh... entiendo que el precio esta super bueno para un vaso así lo uso todo el tiempo tiene su sorbeto lo lavo lo uso mucho para mi ice coffee porque es transparente y como que... lo puedo ver y me gusta mi café ustedes saben yo hago el café caliente y lo pongo en esta jarra esta jarra era de espagueti y yo la lavé le puse jabón por varios días y ahora aquí pongo mi café ay no, yo me sirvo un montón de café este... y ahora uso mi coffee cleaner de hazelnut soy el que uso y me encanta así so... entonces ya tengo mi café rey para ahorita vamos a ver si esta bueno voy a echar un poquito mas de leche y... y un poquito mas de coffee creamer vamos a ver... ahora tengo que ponerse mas café ahora si... ah... esta riquisimo... ah... nada... ahora me lo llevo así para que se me agua y cuando me lo quiera tomar pues le añado el hielo y... no va a saber aguado... ya... 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 ya...